Continuamos entonces con la participación en redes sociales, señora viceministra. Así es, tenemos ahorita participación y ha participado durante esta semana antes del Acuerdo para la Prosperidad de Ecuador, Perú, Brasil, Costa Rica, Argentina y México. Ahorita tenemos participación de Arroba Martín Vega M, de Alejo Guzmán. Y hay una primera pregunta sobre el tema de aplicaciones y es un joven emprendedor que dice que no tiene plata para los PCs y que sabe desarrollar animación digital, pero que no tiene acceso a esta tecnología, que cómo lo puede ayudar el gobierno. Y básicamente el Ministerio TIC, desde el año pasado, viendo un poco las barreras que hay de acceso a los emprendedores en este mundo digital, nos encontramos dos cosas. Una, la capacitación pertinente en las habilidades que se necesitan para desarrollar los contenidos digitales, por ejemplo. Y la otra es en el acceso a la mejor tecnología. Estamos en esta aldea global compitiendo con desarrolladores de contenidos en otras partes del mundo que tienen acceso a la mejor tecnología. Es por eso que creamos toda una estrategia en capacitación y promoción al emprendimiento TIC a través de los Vive Labs. Este año hemos destinado al Ministerio 20 mil millones de pesos y se van a crear 15 centros colaborativos de emprendimiento TIC, se llaman Vive Labs. Ahorita vamos a entregar los primeros cuatro y además invitamos a las regiones a que se presenten a esta convocatoria que estamos haciendo en alianza con Colciencias. También tenemos ahorita otra pregunta y es de arroba fénix.org y dice, ¿quién define las políticas del uso TIC al interior del gobierno, ministro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién define cómo se usa la tecnología al interior del gobierno? La verdad es que es un gran reto que tenemos. Hoy en día no tenemos una clara definición de cuál es la arquitectura de los sistemas de información en el Estado. ¿Cómo hacemos para que la base de datos de la registraduría hable con la base de datos de protección social o de la red juntos? ¿Cómo hacemos para que el sistema de identificación de los colombianos tenga acceso a todas las industrias? ¿Cómo hacemos para que en la justicia seamos eficientes con la implementación de nuestro plan de TIC y justicia? Presidente, para eso, esta semana usted tendrá en su escritorio un decreto que ya está en jurídica de presidencia transformando el Ministerio TIC, transformándolo realmente del antiguo Ministerio de Telecomunicaciones a un Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde vamos a tener un nuevo viceministerio. Este viceministro de Tecnologías de la Información será lo que los americanos llaman el CIO, el Chief Information Officer, es el gran director general de los sistemas de información del Estado y que va a encargarse justamente de coordinar todas las políticas del uso de tecnología dentro del gobierno, definir los estándares de interconexión, los sistemas de seguridad, va a trabajar en temas de ciberseguridad dentro del Estado, pero también este CIO país se va a encargar y va a ser el responsable de impulsar el desarrollo de la industria de software, impulsar el desarrollo de la industria de contenidos. Este plan y esto que nos estamos comprometiendo aquí hoy, presidente, pues tiene que venir respaldado con una institucionalidad para eso y por eso estamos creando esta figura del gran CIO país, que además va a estar coordinando a todos los responsables de sistemas de información de los ministerios, cada ministerio ya en la reforma del año pasado tiene un CIO y este CIO país va a estar coordinándolos a todos. Gracias, ministro. Cambiemos el nombre al CIO, pongámosle un nombre colombiano. Pero mire, esto es de una gran importancia. Es increíble, pero nosotros en este país no habíamos avanzado mucho en homologar y en hablar el mismo idioma tecnológico. Yo les digo una cosa, como ministro de Defensa, hice todo lo posible y estamos apenas comenzando a lograrlo. que la coronel aquí presente pudiera hablar con el coronel del ejército a través de sistemas de comunicaciones que fueran compatibles. No existían. Cada uno tenía su propio sistema. Imagínense, haciendo una operación conjunta, con sistemas de comunicación diferentes donde no se podían comunicar. Pues eso le pasa al Estado colombiano. La registraduría no se comunica con el Ministerio de Protección Social, entonces el CISBEN no lo pueden cruzar las bases de datos y las ineficiencias y el costo que eso significa es inmenso, mucho más grande de lo que uno se imagina. Por eso es tan importante ese paso que estamos dando. Y los operadores y las personas que están aquí en las empresas de las tecnologías y de las comunicaciones son los que más saben de la importancia de dar ese paso. Y necesitamos también la ayuda del sector privado para que eso se haga a la mayor velocidad posible. Los ahorros en eficiencia y en recursos que podremos lograr si hacemos eso rápido, es enorme, enorme, en todos los ministerios y en todo el proceso de acoplarnos a las nuevas tecnologías. De manera que me parece importantísimo firmar ese decreto, pero vuelvo y repito, cambiémosle el nombre. Inventemos un nombre local. Criollo. Presidente, ya mismo en las redes sociales estamos haciendo una pregunta para que la gente nos proponga un nombre. Y el que proponga el nombre es que se adopte y le regalamos un computador. ¿Está bien? Bueno, presidente, muy bien. Bueno, presidente, también un poco para complementar este tema, lo mencionó ligeramente Santiago. Aquí tenemos también un problema de fondo y es que no hay nadie pensando cómo se debe usar la tecnología dentro del gobierno. Por ejemplo, nos sentábamos hace unos días con el ministro Esguerra a ver todo el tema del uso de la tecnología dentro de la justicia, que es fundamental y tenemos un primer plan para eso, pero no hay nadie en el país pensando qué es lo que hay que hacer. Nos hemos sentado con la ministra de Salud para todo el tema de TIC en salud pública, todo el tema que mencionaban anteriormente de la historia clínica electrónica. No hay nadie pensando en qué es lo que hay que hacer en eso. Cuando uno se pregunta los temas de ciberseguridad del país, no hay nadie investigando en ese tema. Cuando uno se pregunta sobre cómo hacemos más eficiente los trámites en línea, tampoco hay nadie. Lo que usted acaba de mencionar, presidente, cómo interconectamos esas bases de datos, no hay nadie pensando en eso. Por eso, presidente, en los próximos tres meses estaremos abriendo unas convocatorias para crear cinco nodos de gobierno en línea en estos temas y que serán parte, además, porque estamos cerrándolo con Naciones Unidas de la e-Government Academy, la Academia de Gobierno en línea de Naciones Unidas y seremos además un sitio muy importante en la región para eso. Yo quiero invitar aquí a la academia a que ahora en abril vamos a abrir las convocatorias para que participen, pero la condición para participar, para crear un nodo, por ejemplo, de ciberdefensa y ciberseguridad es que estén tres elementos fundamentales. Uno, la academia. Dos, el sector privado. Y ese sector privado tiene que ser muy activo. Y tres, el gobierno. En el caso, por ejemplo, del de ciberdefensa, estaremos el Ministerio TIC y el Ministerio de Defensa participando ahí. En el de salud, con el Ministerio de Salud lo estaremos haciendo. En el de justicia, con el Ministerio de Justicia. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente en estudiar, en investigar. Yo siempre, cuando busco las investigaciones, y me perdonan los abogados aquí, pero cuando busco análisis de temas de TIC, solo encuentro análisis jurídicos, pero no realmente investigaciones prácticas sobre lo que tenemos que hacer en el país. Sí, muy bien. Un ejemplo de lo que usted está diciendo, Ministro. En la ley antitámites que acabamos de expedir, dijimos que a ningún ciudadano puede, o a ningún ciudadano se le debe exigir una información que ya está en otra entidad del Estado. Y eso, pues, tiene toda la lógica. ¿Para qué va a poner uno al ciudadano a llevar la misma información a todas las entidades del Estado? Pero eso presupone que el Estado se conecta entre sí. Si no hay la posibilidad de conectarse entre sí, entonces esa ley antitámites, o ese aspecto concreto de la ley antitámites, queda totalmente sin piso. Por eso es tan importante proceder en esa dirección. Bien, Presidente, entonces le queremos recordar a todas las personas que nos ven a esta hora o nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia el hashtag en el que ustedes pueden participar proponiendo el nuevo nombre para el CIO colombiano. Es el hashtag numeral APP vive digital. Continuamos entonces con la siguiente mesa, la mesa número cuatro, vive digital usuarios. ¿Quiénes usan las aplicaciones, los servicios y la infraestructura? Los usuarios. Para mejorar la experiencia de los ciudadanos, este gobierno expidió el régimen de protección a usuarios y el régimen de calidad, los cuales han sido reconocidos como los más avanzados de América Latina. A esto se suma la reducción de las tarifas de Internet de banda ancha en casi el 50%, lo que ha posicionado a Colombia como el sexto país de la región con la tarifa más baja de banda ancha y el segundo con la más alta calidad en la prestación de este servicio. Y los funcionarios públicos también se han unido a esta revolución digital. Ya son 110.000 funcionarios públicos convertidos en todos unos ciudadanos digitales. Vive digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. Bien, y el relator de esta mesa es el señor Estik Campos Núñez, coordinador del aula tecnológica de Conectando Sentidos en la ciudad de Armenia. Tenga muy buena tarde, señor presidente, y todos los demás presentes. En la mesa estuvimos trabajando 68 participantes en la modalidad presencial y 791 usuarios estuvieron a través de las redes sociales trabajando y opinando activamente. A la mesa asistió todo tipo de usuarios. Asistieron los usuarios que tienen que ver con la parte de indígenas, asistieron personas afrodescendientes, asistieron personas que trabajamos con el tema de discapacidad. Y salieron cinco puntos. El primer punto es acerca de lo que podíamos observar, que los precios han venido bajando en un 50%, son trabajos muy importantes que ha hecho el Estado y se ha estado subsidiando los extractos 1, 2 y 3 y se modificó incluso el esquema del subsidio de voz para el subsidio de Internet. Sin embargo, actualmente, el Internet solo llega a un millón de usuarios a nivel del país. Entonces, una preocupación que se manifestó allí es que sería necesario subsidiar o encontrar nuevas formas para encontrar estos nuevos subsidios. El segundo tema tuvo que ver con que se identificó, y esto sí es un tema que se ve constantemente, y es que se identificó una deficiencia en la divulgación, conocimientos y aplicación de los derechos como usuarios, impidiendo un uso efectivo de las nuevas tecnologías. Muchas de las personas que estaban participando en la mesa desconocían y mostraban como muchos usuarios desconocemos algunas de este tipo de legislación, cuáles son los derechos, si tiene que ser el servicio con un tiempo limitado, si es a tiempo indefinido. Entonces, es otra preocupación. El tercer punto tuvo que ver con el colectivo de Comunidades Negras Bazambocana de Buenaventura, ya que esta comunidad no cuenta con el conocimiento ni con las herramientas de comunicación para su desarrollo. Entonces, es un tema ya muy puntual allí de esta comunidad. El Ministerio de las TIC ha venido implementando muchas campañas y muchos programas para las personas con discapacidad sensorial, e incluso se tiene pensado el hacer la adquisición de una licencia país de un lector de pantalla para las personas con discapacidad visual. Pero entonces en la mesa resultó algo muy interesante y es que sería bueno para mejorar la accesibilidad a las TIC de las personas en situación de discapacidad que se desarrollaran herramientas de bajo costo con lo que ya se tiene acá en el país, porque muchas personas han desarrollado herramientas a muy bajo costo. Incluso cuando uno visita las familias que tienen personas o familiares en situación de discapacidad, uno ve cómo la intuición del colombiano hace que estas personas creen herramientas que facilitan la vida de sus mismos familiares. Entonces, ¿por qué no hacer una realimentación, cierto, de ese tipo de información para que podamos implementar herramientas que son de bajo costo y que las podrían fabricar en los mismos centros TIC? Y por último, se encontró que las personas que están clasificadas en el SISBEN no tienen muy claro si el hecho de que tengan tecnologías como, por ejemplo, un computador en su casa, esto puede hacer que cambie la categoría o suba el nivel. Entonces, en la mesa se presentó mucho esa discusión. Y es importante porque si una persona adscrita al SISBEN piensa eso, entonces cuando le llega el servicio va a decir no, yo no accedo a ese servicio, así pueda pagarlo porque no veo conveniente el retiro o el que haya un aumento en el nivel del SISBEN. Esos fueron los puntos de vista que se trataron en la mesa de nosotros. Antes de… ¿quién va a responder? Antes de responder, señor presidente, tenemos otras preguntas a través de telepresencia. Muy bien, muchas gracias, señor relator. Entonces, tenemos en este Acuerdo para la Prosperidad también participación a través de telepresencia. La telepresencia es una evolución de lo que conocemos como videoconferencia. Es una transmisión en alta definición a través de Internet de banda ancha que nos permite interactuar con otras personas desde cualquier lugar del mundo. Saludamos entonces al señor Víctor Solano, periodista, experto en tecnología y redes sociales. Señor presidente, señor ministro, muy buenas tardes. Básicamente, la pregunta es, hablando de toda la importancia sobre los contenidos, sobre el desarrollo de aplicaciones y que estas le sirvan a todos los colombianos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para estimular que haya un desarrollo de contenidos de valor por parte de los usuarios en todo el país y no sea solamente algo desde las principales ciudades? Muchísimas gracias, Víctor. También tenemos la presencia de Juan Sebastián Camacho, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Militar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se están llevando para lograr que en los pequeños pueblos se apropien estas tecnologías que están llegando y pues las personas le pierdan el miedo a todo esto, todas estas tecnologías que el gobierno les está facilitando? Muchísimas gracias. Estas serán pues las preguntas que tenemos a través de telepresencia en esta mesa número 4, Vive Digital Usuarios. Señor presidente, antes, ¿vamos con las respuestas de una vez? Sí, vamos con las respuestas, pero es que me pareció bien interesante la última observación de la persona que acaba de hacer la presentación de esta mesa sobre el efecto que tiene la presencia de un computador en una persona de CISBEN 1 o 2 y cómo prefiere no tener computador a que lo saques de CISBEN. Ese es un tema de un gran fondo, tiene unas repercusiones mucho más allá de lo que uno piensa, porque eso sucede inclusive con las personas a las cuales se le va a dar un empleo formal. Hay una especie de incentivo perverso en el CISBEN que estimula a la gente a quedarse en la pobreza porque tienen miedo de perder el estatus de estar pobre. Fíjense en la contradicción y la perversidad de esos estímulos. Entonces, hay que buscar la forma. Primero que todo decirle a la persona que no se preocupe, que no la van a sacar del CISBEN, que acerque el computador, pero busquemos una fórmula para que ese incentivo perverso no prevalezca porque entonces la gente va a estar desestimulada a quedarse en la pobreza. Y eso es bien importante, romper esa trampa, eso es lo que se llama la trampa de la pobreza, y hay que romper esa trampa. La pregunta es muy importante y muy importante darle una respuesta, una respuesta práctica y con mucha pedagogía para que no caigamos en ese incentivo perverso. Muy buena pregunta y muy buena observación porque eso no solamente se aplica a este caso en particular, sino a todos los casos de los incentivos que estamos dando para que la gente salga de la pobreza. Quiero hacer esa observación. Señor presidente, las respuestas de esta mesa estarán a cargo del señor Carlos Andrés Rebellón, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar por el final. Efectivamente, fue una pregunta muy interesante y es una inquietud muy válida de cualquier usuario que hoy esté clasificado en alguna de las categorías CISBEN. También rápidamente al finalizar las mesas tuvimos una reunión con las personas encargadas en el Departamento Nacional de Planeación que participaron de la mesa. En el caso puntual del computador o el acceso a internet, el riesgo de cambiar de categoría es muy bajo porque el ponderador es en este momento muy pequeño. O sea, primero sería un tema de información. Puede que con otro tipo de acceso a otros servicios sí haya movimientos en categoría, pero en el caso del acceso a internet, los usuarios pueden tener la confianza que la probabilidad es muy baja, muy baja de perder o de subir de categoría. Si eso se diera, es porque es un usuario que no solo ha accedido a internet, sino que ya había accedido a todo el resto de servicios. Entonces, eso sería como para resolver la primera inquietud, pero pues obviamente sí está el tema más de fondo de ver cómo evitar que se genere el incentivo perverso de no querer acceder a servicios ya en general para no perder la categoría. Y ahora sí volviendo a los demás puntos, el primer punto efectivamente, hoy en día estamos alcanzando el millón de usuarios en estratos 1 y 2 con internet, gracias al esquema de subsidios que hoy anunció el señor ministro Riquel promovió desde que llegó para pasar a Colombia de ser un país que subsidia voz a ser un país que subsidia internet. Este año ya sería Colombia el segundo país de la región subsidiando internet, solo con Brasil, que también montó un esquema similar incluso al nuestro. Y la idea es que para atender la solicitud de la comunidad de que no solo dupliquemos, sino que incluso ese subsidio, hablemos de más de dos millones de hogares en este cuatrenio conectados a internet en estratos 1 y 2, la solución que se encontró es optimizar el recurso, pues los operadores van a competir por ese recurso y adicionalmente no solo se les dará recurso por crecer, sino por crecer y además bajar tarifa, porque lógicamente al empezar a llegar a los estratos de menor poder adquisitivo, se debe llegar con menores tarifas. Hoy en día la tarifa promedio en Colombia de una conexión internet de 40 millones y las rebajas que se han dado en tarifa, más los aumentos que se han dado en velocidad, hacen que Colombia hoy tenga la velocidad promedio de descarga más alta de la región, solo por debajo de Chile, en 2,2 megas y estamos ya por debajo de la tarifa promedio de la región que está en cerca de 50 mil pesos. Entonces, a medida que vamos llegando a la base de la pirámide, la tarifa va a seguir bajando y un motor muy importante de esta baja que se va a dar es ese plan de subsidios de internet que hoy está anunciando el ministro y que las empresas están comprometidas a reducir. Las mismas empresas ayer plantearon que el gobierno de nuevo analizar a la posibilidad de, otra posibilidad de bajar aún más las tarifas, es convertir la hoy exclusión de IVA en exención de IVA. Con la exclusión, el IVA desapareció de los estratos 1 y 2, pero ellos dicen que a nivel contable, si se vuelve exención, ellos se comprometen a hacer otra rebaja aún más del 16%. Entonces, ya tendríamos rebajas combinadas de otro 50% y probablemente para el próximo año, si esto lo logramos ejecutar exitosamente. Se comprometen de verdad, porque eso lo podemos hacer. En la reforma tributaria podemos poner eso, pero necesito, sentémonos con ellos, que el compromiso sea real. Sí, señor. Ahí todo el mundo gana. Porque yo me acuerdo que cuando yo era ministro de Hacienda y bajé los aranceles, le dije que bajaran los precios, algunos los bajaron, pero otros no. Entonces, si se comprometen realmente, podemos hacer eso. Porque a todos nos conviene que la mayor cantidad de gente acceda a Internet. Muy bien. En los otros puntos, en los otros puntos, para afrontar la debilidad que tiene el usuario de, si bien ayer en la mesa nos decían, los usuarios ya sabemos manejar Word, pero a la hora de discutir con la empresa de, si me cobran esto, lo otro, ahí sí no sabemos nada. Entonces, la solución que se le encontró en la mesa es que en las aulas virtuales del MinTIC vamos a montar una cátedra de derechos de usuario construida de la mano entre el Ministerio y la Comisión de Regulación, para que el usuario TIC, no solo sepa de TIC, sino que sepa de sus derechos. El usuario, entre más informado está, menos va a ser un usuario quejoso y llegaríamos entonces a la meta que se puso este gobierno de reducir en un 40% las quejas de los servicios de telefonía, Internet, Internet móvil, etc. Entonces, ese fue el segundo compromiso. Más o menos a partir de mediados de este año va a haber aulas virtuales de TIC en Colombia para derechos de usuarios y vamos a tratar de capacitar la mayor cantidad de colombianos en esto. De otro lado, frente a la necesidad puntual de esta comunidad de Buenaventura, también se va a dar una capacitación para identificar qué desarrollos puede hacer esta comunidad y cómo hacer que ellos se apropien más de TIC. Es un ejemplo más de que no por hacer el acuerdo aquí, todos los beneficios son para la región, sino que también la gente que vino de tan lejos, en especial esta comunidad que venía de Buenaventura, pues también fue atendida y quedaron, digamos, satisfechos con el compromiso. Hubo una participación muy activa de todas estas entidades que trabajan haciendo herramientas para los discapacitados. Y en ese sentido, la solución que se encontró, gracias al apoyo del ministerio, y es algo que el ministro ha liderado desde siempre, es que dentro de todo este tema de aplicaciones, pues dediquemos, vamos a dedicar a capacitar a desarrolladores para que desarrollen herramientas de bajo costo para discapacitados. Y aparte de eso, cuando me reuní con el ministro, pues él me dio la muy buena noticia que Colombia va a ser el primer país que ya tiene una licencia para quienes tienen problemas auditivos, visuales, perdón, para que tengan esa herramienta que les ayuda a trabajar en computador y en internet de manera gratuita. Ahí yo le doy la palabra al ministro. Presidente, aquí, después de trabajar mucho con la comunidad y con la gente con discapacidades, en Colombia hay mucha gente con problemas visuales que no pueden navegar en internet porque no pueden leer la pantalla. Después de una investigación grande que hicimos y de muchas pruebas, encontramos algunos programas que facilitan eso, que leen la pantalla para la gente que tiene problemas audiovisuales, pero cada licencia de eso vale más de tres millones de pesos. Cada licencia, o sea, para cada usuario toca tres millones de pesos. Nosotros estamos negociando con los desarrolladores de ese software que nosotros le compramos una licencia para todo el país, de modo que cualquier persona, cualquier colombiano con problemas de, con discapacidad visual pueda navegar en internet. Y yo diría más allá, desarrollemos nosotros nuestra propia, nuestro propio software. No sé si, qué tan desarrollado está ese tipo de software en el mundo, pero sería un nicho de mercado muy interesante para nosotros. Dicen, ¿por qué no crear incentivos para que se desarrolle un software especial para las personas en estado de discapacidad? Sería, yo creo que, muy rentable además para quien lo desarrolle. Bueno, presidente, pues vamos a explorar, presidente, ese camino de incentivar a que se desarrolle en Colombia y que incentivemos a la industria de desarrolladores para que haga esas soluciones para la gente que tiene discapacidad visual. perdón, quisiera ahí agregar algo porque precisamente es el tema en el que trabajo yo con personas en situación de discapacidad y sería bueno que se tuviera en cuenta a la población a la hora de ir a hacer los desarrollos. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel de ingeniería muchas veces caemos en el error de ir a diseñar un dispositivo pensando, nosotros decimos yo creo que necesita eso, pero no nos podemos dar ese gusto de decir yo creo, eso no. Porque hay cosas muy simples, como por ejemplo el tono de la voz. Hay mucho software libre que a las personas en situación de discapacidad visual no les gusta por la voz, por ejemplo, no les gusta una voz femenina, ¿cierto? Entonces, pero son, eso es respetable, es respetable porque la población dice qué es lo que desea, entonces no podemos decir ay, pero usted sí que pone problema, no, entonces es simplemente una variable a la hora de tener en cuenta, ¿sí? de esa parte. Eso va vinculado también con el diseño de las páginas web accesibles, si el software que se diseña no es compatible con la página se bloquea y ahí hay un problema. Entonces, eso tiene que ser una solución integral y yo he hablado con personas de la academia, con colegas y hemos hablado de la parte de co-creación, co-crear, tener a la persona ahí al lado y diseñar los dispositivos electrónicos, el software, las aplicaciones TIC y de esa manera creo yo, es una observación muy personal que sería, ahí le daríamos, ahí le daríamos a una muy buena calidad en cuanto, porque capacidad tenemos, o sea, en las universidades tenemos con qué, pero entonces sí hay que tener en cuenta ese aspecto. Muchas gracias. Una observación totalmente válida de su observación personal es lo que hay que hacer, si uno tiene a una persona que va a ser realmente el usuario y es el que le va a decir a uno eso no me sirve o eso sí me sirve, pues la persona que está desarrollando el producto ya va a ir sobre seguro y va a tener un insumo muy, muy efectivo y muy importante para poder desarrollar el producto que toca, de manera que totalmente válida su observación. finalmente, además, si cuesta, estaba haciendo ahorita el cálculo con el alcalde, si cuesta tres millones de pesos por usuario licenciar un software de esos, mire lo buen negocio que es desarrollarlo aquí. Sí, señor presidente. Y finalmente, en la mesa hubo un punto que si bien tenía que ver más con el tema de infraestructura, al ser la mesa de usuarios, pues los usuarios en su derecho exigían también que se mejorara la calidad de las tarifas de los servicios y los operadores indicaron que una buena forma de mejorar sobre todo el tema de calidad era si el gobierno los apoyaba con medidas efectivas para combatir el hurto de infraestructura. Esa es una tarea que el ministro desde hace un año nos encomendó, nos hemos reunido con la alta consejería para la seguridad y pues está sobre diagnosticado que se requieren medidas de comercio. Sin embargo, no se ha podido seguir avanzando porque hasta que no se hagan medidas de comercio, ya las medidas que podía tomar la CRS. ¿Cuáles medidas de comercio? Que de alguna manera normalicen o regularicen la exportación de cobre, que es el principal componente que se roba. Ministro de Comercio, ¿dónde está? Ministro de Comercio está por ahí. Esa es una mafia que hay, una verdadera mafia que hay en este país. 40 mil millones y más de 500 mil líneas afectadas en un año por daño a la infraestructura. Y entonces, ¿la solución es hacer qué? Y poner unos requisitos muy estrictos para la legalización de cualquier exportación de cobre, más aún si el país no tiene canteras ni minas de cobre. En Uruguay, por ejemplo, lo eliminaron completamente ese tipo de comercio y digamos las medidas de parte del sector TIC como información al usuario y todo eso ya se hizo con el liderazgo del Ministerio, falta la contraparte de medidas de comercio. Ya lo comprometemos para que quede entre los acuerdos. ¿Dónde está el ministro? Bueno, ahora cuando venga el ministro hacemos ese acuerdo. Sí, sí. Pero... ¿Dónde estaba? Estaba aquí, aquí al lado. Bueno, agarramos al ministro en un mal momento, pero entonces, pero cuál es... ¿Cuál es la medida concreta? La medida concreta es que tiene que haber una reglamentación para que haya trazabilidad de ese cobre. Tiene que demostrarse la procedencia porque no puede ser que un volumen tan grande provenga solo de la chataga. ¿Hay algún impedimento legal para hacer eso? ¿Algún convenio internacional que estaremos violando? Otros países lo han hecho. Bueno, entonces, Miguel, ponga eso entre los acuerdos, eso lo tenemos que hacer. Es importante. Con eso concluye el tema de la mesa de usuario. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la participación en redes sociales, señora viceministra. Bueno, muy bien. En este momento estamos de segundos en Trending Topics en Colombia y ya en las redes sociales están participando con el nombre criollo del CIO país. arroba Leo Mateus Bedoya dice que el nombre debe ser director de seguridad electrónica nacional, arroba Black Art Bedoya dice que propone que el nombre sea jefe de información y comunicaciones, arroba Juan de RPO propone que el nombre sea director de implementación de nuevas tecnologías, y arroba Nicolás Web 2.0 dice que se debe llamar el viceministro de integración de apropiación tecnológica, arroba Twitteros Meta propone que el nombre sea jefe de información del Estado. Tenemos una pregunta relacionada con la mesa 4, la mesa de usuarios por las redes sociales y pregunta lo siguiente, nos van a hacer, nos van a capacitar a los usuarios para poder defender nuestros derechos como usuarios TIC. Esa pregunta la hace arroba Fénix Oro. Ministro. Bueno, es muy importante como decía Carlos Rebellón que los usuarios estén capacitados y nosotros tenemos en el Ministerio TIC toda una plataforma de capacitación virtual y como decía Carlos, tenemos que incluir este módulo de capacitación de los derechos de usuarios y no sólo montar el módulo sino hacer toda una campaña en redes sociales, una campaña viral para que los usuarios colombianos estén muy bien enterados de cuáles son sus derechos. Llegó el Ministro, entonces Ministro, hay una situación que yo creo que usted debe estar enterado. Se ha hecho todo el análisis y todo un diagnóstico sobre un tema muy concreto que es el robo de las líneas de cobre por todo el país. eso es una mafia que se ha generado a raíz del mercado del cobre y están exportando cobre cuando nosotros no producimos no tenemos minas de cobre. Entonces la recomendación todo está listo y la única recomendación es ponerle restricciones a la exportación de cobre. Primera pregunta ¿hay algún impedimento legal para hacer eso? No presidente el procedimiento que hay que seguir por reglas internacionales es demostrar como usted lo dice que el país no es un exportador de cobre ¿quién se podría oponer a eso? Cualquier importador de materias primas en el exterior en la OMC podrían hacer una demanda Tomemos ese riesgo y pongámosle una fecha para que eso tiene que ser el triple A o el ministerio si tenemos que hacerlo por comité triple A y luego consejos de comercio exterior entonces el próximo comité triple A que esa decisión se tome y Miguel póngalo eso como compromiso no dentro de dos comités el próximo de hecho hayamos acordado presidente con el ministro de hacienda hacerlo virtual para citarlo las semanas de arriba magnífico y ahí le damos un golpe a una verdadera mafia que mueve ¿cuánto al año? las pérdidas de las empresas del año pasado por ese atentado fueron de 40 mil millones y se llegaron a afectar cerca de 500 mil líneas o acceso en el país y las pérdidas colaterales de eso la gente que se queda sin comunicación ¿cuánto cuesta eso? no, no eso es urgentísimo listo queremos recordarles que así como en twitter también nos han llegado muchísimas preguntas para el señor ministro sobre todo el tema de telecomunicaciones y sobre Vive Digital nuestro tema de hoy y mañana a las 8 de la noche en vivo él estará respondiendo todas sus inquietudes las que ustedes nos planteen a través de www.urnadecristal.gov.co continuamos entonces con la mesa número 5 Vive Digital Regional más de 4 millones de suscripciones a internet de banda ancha hay actualmente en Colombia sin embargo algunas regiones del país están más conectadas que otras reducir esa brecha digital a lo largo y ancho del país es el reto de Vive Digital Regional es clave que los alcaldes y gobernadores entiendan que las TIC le pueden servir para muchísimos temas entre otros para educación para salud para el gobierno para las MIPIMES para en general para la investigación y desarrollo entre otras iniciativas Gracias a una inversión cercana a los 45 mil millones de pesos 19 departamentos del país avanzan en proyectos de despliegue de infraestructura tecnológica masificación de internet así como generación de contenidos No es una tarea fácil principalmente en aquellos departamentos donde la tecnología no ha logrado permear de la manera ideal pero es un reto para Vive Digital lograr que al finalizar el cuatrenio los 32 departamentos del país cuenten con un proyecto de Vive Digital Regional Así alcaldes y gobernadores podrán apoyarse en las TIC para el desarrollo de sus planes de gobierno Vive Digital tecnología en la vida de cada colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!